1,2,3,4,5,6 6 códigos fallados al funcionamiento del circuito de periodo 6 aler estamos teniendo una moto, que moto es? SXR600 SXR600 al funcionamiento de temperatura y transmisión pero esa que unida el tamas sí está abriendo está guardada en la memoria miramos si se van borrar ah, sí, está para borrar para borrar el grupo está borrando fallas borró todas las fallas, ¿cierto? vamos a ver si quedó alguna guardada 5 oigos ya los borró 5 oigos ya 5 oigos ya aquí es cuando tenga un módulo de ABS pues ahí entra uno al módulo conecta la ABS los diferentes tipos de marcas ese OB2 OB2 para KTM para Pulsar para todo lo que tenga registro de códigos universales con los códigos de los carros ah, ok pero esa escanearía con cuál conector? independiente de la moto ahí sería digamos en el Euro 5 consagrarnos en el tracón Euro 5 ah, sería probar de pronto este conector que sería como el Universal Euro 5, ¿cierto? sí ok bien batallar 2 2 2 3 2 2 3 4 4 8 10